Aquí como son doble discurso y doble cara, ¿cómo pueden hablar cuando aquí hace pocas semanas, Presidenta, recibimos todos los que pensamos distinto a la rala que ahora está pegado al expresidente Correa? ¿Quién sabe bajo qué intereses o tratando de ocultar qué? Recibimos insultos permanentes, señora Presidenta. La asambleísta Guiñaga se dio la vuelta y me insultó. Felizmente solo todos lo vimos. No es un invento mío, no es un invento mío, señoras y señores. Jamás me he referido en términos inadecuados e inapropiados a ningún colega asambleísta. Podemos discrepar. Por favor, respete, asambleísta, préndalo. Si no lo aprendió como Presidenta, préndalo como asambleísta. Me sorprende que cierta asambleísta, luego de que yo había dicho ciertas palabras, porque soy coherente, yo llamo las cosas por su nombre. Y cuando una persona traiciona un ideal, un principio, una convicción, una pasión por cargos públicos, por que no persigan a cierto pariente, porque tienen alguna cosa que responder. Presidenta, para mí eso se llama traición. Y llamo a las cosas por su nombre. Y si la persona que se siente aludida, luego sale a un medio de comunicación y dice que no escuchó nada, quiere poner hoy una denuncia, Presidenta, le pido que se me sea notificada, una vez que se me inicie el sumario, para ejercer mi derecho a la defensa, como tiene cualquier ciudadano. Yo me solidarizo contigo María José y te llamé por teléfono y también lo hice públicamente en mi comisión por esos insultos. Pero un hombre no siempre es un caballero. Y una mujer no siempre es una dama. Eso lo dicen sus actos. Y eso se aprende en la casa, en la cuna. A mí me enseñaron a respetar a mis mayores. A mí me enseñaron a levantarme y darle puesto a los ancianos. A mí me enseñaron a realmente ayudar a cruzar la calle a la gente. Eso me enseñaron mis padres. Yo no tengo título universitario ni he ocupado una alta magistratura aquí en el Parlamento. Pero no se puede exigir respeto si no se da respeto. Yo rechazo que una asambleísta que insulta y le dice perra tal y cual a otra legisladora pueda hablar siquiera de que está ofendida por los insultos.